En Egipto esclavo fui, en tinieblas yo viví En oscuro parecía mi existir En dolor y en aflicción, en cadenas de error Oblegado por los vicios sin control Cuando todo parecía ya caer Una luz, una esperanza renació Camino a la libertad, no quiero volver atrás En Cristo yo tengo paz, mi salvación segura está Camino a la libertad, voy rumbo a Cana Mi patria es la celestial, seguro voy a mi hogar Ahora libre en Cristo soy Ya su luz me iluminó Hoy mi vida se renueva con su amor Gracias doy a mi Señor Mis cadenas quebran todo Soy feliz pues Cristo vive ya en mí Hoy contemplo por la fe el porvenir Su promesa es siempre fiel y cumplirá Camino a la libertad, no quiero volver atrás En Cristo yo tengo paz, mi salvación segura está Camino a la libertad, no quiero volver atrás Camino a la libertad, voy rumbo a Cana Mi patria es la celestial, seguro voy a mi hogar Mi patria es la celestial, seguro voy a mi hogar Mi patria es la celestial, seguro voy a mi hogar